Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Yo había centrado, la verdad que primero que me siento honrada y un poco temerosa porque es la primera vez que voy a poder compartir algo con ustedes. Ojalá que el Señor permita que lo que yo pueda decirles sea lo mejor para ustedes. A mí me tocó el punto 3 y 4, ¿no? Donde era justamente sobre cómo necesito yo una guía para poder criar a nuestros hijos. El punto 3 hablaba sobre la educación de los hijos y el punto 4 es sobre la corrección de los hijos. A partir de eso, yo centré, lo primero que centré en mi mente fue una cosa. ¿Qué significa la palabra hijo? Y la encontraré en la Biblia y me puse a buscar, ¿no? Porque hijo, claro, hijo de Dios, Cristo, hijo de Dios, pero ¿qué significa hijo? Que está en la Biblia, oh. Y lo encontré de esta manera, antes de llegar a la descripción de hijo de Dios, ¿no? Encontré la palabra hijo del hombre y dice, hijo del hombre es utilizado sin artículo. Hijo de hombre equivale simplemente a ser humano. En cuanto a ser débil y mortal. Pero en el libro de Daniel, esta misma expresión adquiere un cierto sentido simbólico y glorioso. Se refiere al pueblo de Dios. En cuanto representando en una misteriosa figura que se describe con características divinas. Eso ya nos lleva a pensar en Cristo. Pero yo me quedo con una cosa. Hijo. Yo tengo un hijo. ¿Pero qué quiere decir un hijo? No solo quedarme en lo imperfecto, ¿no? Si no, hijo es el pueblo de Dios. Quiere decir que Dios me dio en mis manos parte de su pueblo. Bueno, qué difícil, qué delicado, ¿no? Y me hizo llevar a muchas cosas. Creo que todas tenemos la mejor intención para orientar y para corregir a nuestros hijos. Pero esta lección, lo que me llevó más a ver, lo que les decía es que a mí me ha llevado esto mucho más a la reflexión de cómo creo a mis hijas, ¿no? Es cuán preparada estoy yo para dar resultados y llevar ese cochecito maravilloso que es el pueblo de Dios que Dios me regaló a mí, ¿no? En mi casa. En mi casa yo tengo dos. Hice una mirada interior y una mirada exterior. ¿En qué se pueden estar equivocando mis hijas? ¿Qué veo en mis hijas? ¿Y qué traumas dejé en mis hijas? El otro día mi hija, la mayor, me decía, mamá, yo voy a hacer esto, pero si no te gusta. Y yo dije, oh Dios, no lo estoy haciendo de la manera adecuada. Principios y citas están en las hojas. Creo que todos las hemos leído. Pero permítanme decirle una cosa. Yo creo que para saber orientar a un hijo, la sana, tengo que ser yo. A partir de mí se cambia, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, dos tipos de crianza. La primera fue cambiada hace ocho años atrás, donde yo por primera vez leí en la palabra de que al hijo sí se lo tiene que educar, pero no se lo puede agobiar. Y de repente yo en el afán de hacer las cosas bien, yo trataba de educar a mis hijas de la mejor manera, pero no sabía que estaba dejando heridas. Cuán importante es tener la palabra detrás para saber qué es lo que uno tiene que hacer. Pero aún teniendo la palabra detrás, porque esto no es nuevo, ¿no? Esto está escrito y hace tiempo para madres más jóvenes y madres más grandes. Pero ¿qué tenía que pasar en mí? Tenía que haber un cambio. Tal vez por mi ambiente, por mi matrimonio, yo no era una mujer feliz. Y como yo tenía mis parámetros y tenía mis valores, yo decía, estoy haciendo bien. Pero la rigurosidad con la cual yo ponía esa corrección no era la adecuada y estaba generando ya no solo a una Diana no feliz, sino a una Alessandra y una Daniela tampoco felices. Yo me acuerdo que decía, ya, para ahorita, para ahorita. Mi hija nació, yo cuento esto, ¿no? Ellas, las dos son con tratamiento de fertilidad y la mayor fue la más difícil y nació con hipotonía. Y hasta el día de hoy, solo Dios me hizo entender, ella es una chica completa, normal, pero sí es más lenta en hacer las cosas que las otras personas. Y no mentalmente, sino físicamente. Pero yo en mi poco entender, yo decía, para hoy, para ayer. Y era una niña de cinco años. Y en el fondo, era porque yo no estaba sana. Porque yo no estaba orientada. Porque, y ahí también parto, para orientar, no solo tienes que conocer palabra. También tienes que tener un corazón sano. y son dos cosas bien fundamentales que las tenemos que tener presentes no solo como mamás, tal vez como abuelas, tal vez como amigas. Porque todas las mujeres, en cierto modo, nunca vamos a dejar de ser madres. Partiendo de ahí, yo saqué algunas cosas, ¿no? Dice, educa a tus hijos. Es el mandato del Señor. No es porque uno quiera educarlos, sino porque el Señor nos lo ha mandado así. Y nos pone, ¿no? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. También me detuve aquí. Porque dije, ¿qué es la alegría mía? ¿Mi alegría es la misma alegría del Señor? No lo sé. No lo sabía. Hasta ahora tengo miedo. ¿No? Hasta ahora tengo miedo a que alguna cosa que a mí no me parezca, de repente, es la alegría del Señor. Y hacia eso es donde nosotros debemos pedirle a Dios, ¿no? Que Él sea el que nos ponga nuestros ojos lo más limpios posibles para saber hacia dónde queremos llevar hacia nuestros hijos y que sus logros sean los logros que el Señor permite y no tal vez los que nosotros esperamos. También yo centraría, ¿no? Acá dice, la pregunta que se nos planteó en el libro es cuánta sabiduría podemos transmitir también. Pero yo centraría en cómo y en qué calidad de sabiduría y cómo lo estoy canalizando a mis hijas. En este caso a mí me da mucha vuelta esto porque mi momento, ni mi edad, ni mi tiempo, ni mi sufrimiento, mi alegría es la misma de mi hija o de mi hija mayor o de mi hija menor. Y a veces nosotros nos esmeramos y nos fanatizamos porque la palabra de Dios llegue a ellos, pero tal vez nos frustramos y nos frustramos porque tenemos que tenerle paciencia y tenemos que pedirle a Dios que llegue con sus canales y no con los nuestros que muchas veces pueden estar influenciados por el sentimiento que tengamos de por medio. ¿No? Una vez yo conversé con una persona, un asesor espiritual y me dijo, así, en una, me dijo, esto es sentimentalismo y esto es fe. Y me hizo pensar y dije, ¿con cuánto sentimentalismo y con cuánta fe estaré transmitiéndole la palabra a mis hijas? Lo segundo también que puse es, tenemos que identificar si mi mensaje es de mamá o de instrumento, que es muy diferente. Yo les comento una cosa más. Mis hijas tuvieron un tiempo que se peleaban demasiado, demasiado. Todo era pelea al punto que la mayor ya estaba como que abusando mucho de la menor. Y yo agarré un día cansada y escribí una cita bíblica y la pegué en la pared del comedor donde siempre comemos, del comedor de diario. Y no la leía y se la memorizaba, pero no escuchaba. Y yo ahí, ahí. Pero ¿saben qué? Ahora les puedo decir que esa palabra sí entró en mis hijas. No en mi tiempo, no en mi momento, sino en los momentos del Señor. Y a veces no nos damos ni cuenta cuánto quedó en ellas. Lo hice con plumones y letras de colores y florcitas y no lo leían. Y se burlaban. O lo memorizaban y ya, mamá, ¿no? Pero ahora ya no está ese papel en la mesa. Se cayó. Se cayó por el uso, por el tiempo, por la grasa. Pero ya no lo necesito. Porque sin darme cuenta ya estaba ese papel escrito en la cabecita de cada una de ellas. Entonces, ¿cuál sería? Quiero hacer mi voluntad según la palabra de Dios, pero como diana o como instrumento de Dios. Yo, no sé si se los estoy transmitiendo de la mejor manera, pero os estoy llevando a través de mis vivencias cómo este mensaje me marcó a mí. ¿Qué es lo que dejó a mí? Y lo que me quedó clarísimo para la educación de los hijos es que tengo que tener las instrucciones claras. Y para tener las instrucciones claras, primero, yo tengo que estar clara conmigo misma. No un problema me puede sacudir y tirar al piso y echarme ahí sin esperanza y al final voy a instrumento o a guardiana. Con respecto a la segunda parte, cómo ejercer la disciplina de los hijos y el punto cuatro, cómo corregirlos a ellos. ¿Me equivoqué? No saben. Creo que del uno al cien me equivoqué noventa y nueve punto cinco y gracias al cielo no tengo hijas malas. ¿Pero qué dicen? El señor en Proverbios 13 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece más al que ama y desde temprano lo corrige. Y dije, bien, voy bien, pero era mi modo o era el modo del señor. Y también dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Y más abajo dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22.5 interesante para mí. ¿Por qué? Porque esa vara tiene que ser la vara del señor, no la mía. La mía traumó, la mía malogró y con el favor de Dios, Dios la está sanando. No necesitas pegarle a tu hijo, jamás le pegué. Pero de repente el dolor que tú cargas y la poca sanidad espiritual hace que de tu boca salgan látigos que dejen heridas difíciles de sanar en tus hijos. Y acá dice, y uno cree a veces que los ama. Por ejemplo, hablaba con mi esposo y con esto voy a terminar. Le digo, mira, nos estamos equivocando porque acá hay unos principios y dice, ¿no? ¿Cómo tienes que ser que tu comunicación tiene que ser clara, que tus labores apropiadas para la edad? Y nos quedamos ahí. Y le digo, ¿cuál ha sido nuestro amor? Ponerles una persona que nos ayude, el que no salga a pasear al perro porque la van a asaltar. Pero eso es lo que manda el Señor o es lo que mandan mis inseguridades. Eso es lo que prueba mi confianza o es lo que predomina mi razón. Yo termino con esto. Nunca vamos a dejar de ser mamás porque hoy a mis 46 años yo en mis problemas necesito el consejo de mi madre. Y pido a Dios que la boca de mi madre traiga las palabras del Señor. Y pido a Dios que mi boca dé mensajes que trasciendan y que salen a mis hijas a través de la palabra y el amor de Dios. Porque, hijo, es que Dios nos dio a su pueblo y tenemos a su pueblo en nuestras manos. Los tapamos todas las noches y les damos y les damos la mejor comida que podamos hacer porque son hijos de Dios más que míos. Y con eso terminé. Espero que les haya llegado mi primera reflexión. Y cualquier error háganmelo saber. Gracias. Gracias. Gracias.